Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos en... Viaje a la Gloria con nuestro querido español aquí en el Fútbol Manager 2015 Y bueno, nos quedamos que justamente íbamos a empezar el partido contra Roda Un partido en el cual físicamente no estoy en la mejor posición Pero bueno, también tengo varios lesionados Bueno, dos, uno sería Dai Benítez y el otro Héctor Moreno Un delantero y el otro un defensa Y bueno, están jugando los que en teoría, en teoría, como ya me conocéis Son los titulares Dicho esto, vamos a enviar el equipo porque Solamente quiero jugar con la misma táctica Que la vayan asimilando, etcétera Poco más puedo hacer Pero yo creo que tenemos un gran equipo La verdad es que contra el español B hicimos un partidazo La verdad es que me gustó mucho Se vieron cosas muy buenas Oh, oh, eh No es por nada, pero el campo de español que yo vivo cerca Es muy parecido, es muy parecido Este no era el campo del español, eh Cuidadín, el que estamos viendo no es muy parecido Pero ayer me recordó, me recordó el campo del español Y bueno, ellos van a jugar con un 4-2-1-2-1 Nosotros con un 4-2-2-2 Como ya sabéis, vamos a ver qué tal lo hace Estuani hoy Y Caicedo, que también lo hizo muy bien Bueno, instrucciones sobre el rival Como siempre Esto es más fácil, aunque Te tienes que fijar mejor Obligar pierna débil Aquí, eh Este también Después nos vamos a estos dos media puntas Que también Pierna débil Y el de abajo Pierna débil Faltaría que Yo por ejemplo Si pusiese así Oh Oh Increíble Esto, esto, esto Esto sí que es bueno Pierna débil Ahí estamos Sí señor Esto es mucho más fácil Porque así puedes marcar exactamente Eh Lo tienen mucho más currado que antes Eh Me gusta mucho Porque así lo puedes Interpretar Interpretar mucho mejor Y bueno Dicho hacer esto Pues vamos a continuar La charla del equipo Del equipo que esperamos que juegue Igual que acabaron la última vez Eh Sí, en asertivo Eh Recordar No Eh Seguir jugando como hiciste la última vez Y como siempre Entusiasmado De no gustarme De que sois capaces Vale La verdad es que Me va mucho más fluido que antes Eh Es algo que me está gustando mucho Y bueno Vamos a comenzar el partido Ya sabéis que Uy, uy, uy Un segundito Que te acabo de dar cuenta De una cosa Instrucciones no Aquí no ¿Dónde lo puedo hacer? Eh Me voy aquí Inicio Un momento Aquí Aquí Eh Me parece que es en Preferencias De dado Yo creo que sí Vale Preferencias Eh Idioma Tal, 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 tal Guardado Twitch, Facebook No Eh Partidos Calidad de gráficos Eh Modo de jugadas clave Alta Volumen Vale Eh Volumen lo vamos a bajar Al 4 Prueba Incluso Yo lo digo muy fuerte Vamos a ver ahora Vale Yo creo que Está bien Vamos a confirmarlo Eh Vamos a ir al partido Un momento Y le damos a pedir otra vez Perdón Ahí Es que si no No se me iba a oír Vale La coge fuentes No, no se me iba a oír Y no lo había pensado Porque en el primer partido No Como era contra el español B No hubo Sonido Y lo he dado Me he dado cuenta ahora Víctor Sánchez El largo Para Sergio García Cuidadín Solo ante el portero Fuera En serio Uy que lástima A ver Sustitución en el Roda Nada más Vale No, no Es que ahora lo vamos a hacer muy bien Vamos a parar en cualquier momento Ahí vemos Fuentes Fuentes para Abraham Abraham A ver otra vez para Banda para Fuentes Fuentes para Estuvani Estuvani Chuta ahí Para donde el portero Cuidado Que no lo ha detenido El todo Golazo Esto Ha sido un poquitín churro Todavía decirlo Pero Ha sido gol Ha sido gol La verdad es que Ahí Estuvani La ha parado Que parecía que estaba dentro Parecía ahí Un gol fantasma Pero al final Intentando despejar El pobre La ha metido dentro La portería Una lástima Una lástima para ellos Hay que decirlo Y bueno Seguimos Ahora si que nos vamos a tener que fijar en esto y en esto Porque enseguida que baje alguien del 6 Pararemos y haremos el cambio Sea primera o segunda parte O si alguien baja aquí Un comentario Bueno, los comentarios si que me voy a fijar mucho Sé que García ha recibido un golpe Vale No, más o menos Siguen estando así Igual de bien Bueno, ahí Paco Montañez Para Estuvani Estuvani Víctor Sánchez Víctor Sánchez Abre para Fuentes Cuidado Estamos jugando muy bien por la banda Me gusta Estuvani Ahí para Montañez Montañez retrasa para Abraham Abraham Que está organizando Y ha hecho un par de pases en profundidad Impresionantes Muy buena abertura para Lucas Lucas Para Sergio García Con toda chota Y fuera por poco Si señor Oye Lo estamos haciendo muy bien Pero que muy bien Vamos a ver Hay Fuentes Para Abraham Abremos para Fuentes Fuentes en largo Para Estuvani Estuvani Que es capaz de llegar a la línea de fondo Va a centrar Centrar Colazo de Sergio García Ostras No me lo esperaba Un buen resultado 0-2 Muy bueno Muy bueno Es que Atención Bien Ostras Es que Buena jugada Si estamos Oh Lucas lesionado No puede ser No puede ser Lucas de mi equipo Claro Supongo Vale Ahí está Pues nada El sustituto Es Jonathan Toledo Pues nada Vamos a ver Que tal Jonathan Toledo Como Como juega A ver Entonces Es un chaval Es un chaval Que se llama En español Muy jovencito No le voy a pedir Que haga maravillas No Porque en un principio Era Para cubrir Lesiones Etcétera Como Ha pasado ahora Cuidado ahí Cuidado 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 Casi No No Pudo Hacer Nada Bueno Deberíamos intentar Colgar más balones Perfecto Vale Ya hemos visto Un comentario Vamos a ir un momento A instrucciones Instrucciones Aquí Pasemos en corto Tal 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 No Vamos a hacer Colgar balones Al área Y centros colgados Vale Aceptar Le damos al play Cambiamos un poquitín Las cosillas Vale Porque deben de Acostumbrarse a todo Y estamos siendo Claramente Sobrados En el centro del campo Siempre le pasa eso Sergio García ¡Uuuu! ¡Al palo! ¡Qué buena! Un chute impresionante Vale Nadie ha bajado El 70% Vamos a esperar El 65% Y por notas Bueno Bastante bien Lástima de la lesión Y Bueno Aníbal A los jugadores Sobre un poquitín La moral Sí Aquí ¿No? Seguida así Vuestro trabajo Dará frutos Al final de temporada Y en el trusasmado Demostradme Por qué Debíais estar En primer equipo Yo creo que Es la mejor manera Ahí estamos Y Ahí estamos A ver ¿Qué tal Sergio García Y Stuvani? Trática muy diferente A la que Empeñó El año pasado Con El Mitlechnika Pero bueno Me ha gustado Era la mejor Trática que podía poner Cuidado Jensen Oh Qué falta más Bien tirada Nos hagan de empatar El partido El minuto 46 Cuidadín Cuidadín Que nos pueden dar la vuelta Esperemos que no sea así La falta ha sido Muy bien tirada Tengo que decirlo Vale Seguimos Vale Vemos algún comentario Arco Jensen Está llevando El mando del encuentro Vale Vamos a cubrirlo Y Sustituciones Bastantes Cuidado Estamos siendo Claramente superados En el campo Vale Vamos a ver Arco Jensen Vamos a ir a Tácticas Rival Vale Jensen Es el delantero Entonces Ah Antes no estaba como delantero Ahora sí Vamos a hacer Pierna débil Vamos a marcarle De cerca siempre Y presión siempre Vale Entonces Ahí estamos bien Este Es el que está haciendo Como organizador ¿No? Entonces Yo creo que Vamos a forzarle La pierna débil Y vamos a marcarle De cerca Siempre Y presionarle siempre A ver Para que no puedan repartir El fútbol Vale Vamos a confirmar Cambios Por media Uy Aquí hay uno Víctor Sánchez En poco Por debajo del 65 Lo cambiaré Vamos a ver Sustituciones ¿Súntais sustituciones? Sí Súntais sustituciones Seguimos Bueno Víctor Sánchez Se está recuperando Un poitín Vamos a ver Cuidado ahí Con Ese saque de banda Bueno Bien La recuperaban Berkel Berkel Para Bocin Bocin Para Paulisen Paulisen Cable para este Reus Y golazo Maldita sea Nos acaban de dar La vuelta El marcador Muy bien jugado Ahí por ellos Tengo que decirlo Ahí Bocin Como abierto Para Paulisen Y Paulisen Para el Reus Y Kiko Casillas No sé lo que ha hecho Ahí El portero Te viene De tocar los poitín Los movimientos Que hacen Es un poitín raro Vale Vemos Primer cambio Javi López Vale Vamos a cambiar A Javi López Tácticas Jonathan Toledo Bastante buena valoración Para el equipo juvenil Vale Vemos que aquí Ya no lo dice ¿No? El nivel que tiene Javi López Javi López Es el lateral derecho Que es Arbilla Vale Vamos a poner Arbilla Por medias No hay ninguno Así que me Cansancio Bueno Estamos en un 263 Vamos a empezar a cambiar Los que están por debajo del 70 Vamos a poner a salvar Sevilla En lugar de Víctor Sánchez Y nada Enseguida que haya Autocambio así Pues Lo iremos haciendo Que pierda hoy Bueno Realmente No me preocupa demasiado Tengo que decirlo Es el primer partido Amistoso Tácticas Que no están acostumbrados Etcétera 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 Y Que Vamos a ir viendo Muy a menudo Vamos a ver Tarjeta amarilla Que no me gusta Vale Otro cambio Bueno Otro doble cambio Que vamos a hacer Vamos a ir otra vez A tácticas Vamos aquí A Diego Coloto Y Raúl Rodríguez Antes puedo cambiar a uno Y voy a cambiar a Coloto Vale Por Álvaro Porque es el que Peor media Estaba teniendo No hay ninguno más Para cambiar Le damos Aquí Entusiasmado Tienes calidad Para marcar las diferencias Le digo que sí Le damos al play Aunque voy a poner Voy a cambiar las instrucciones Vale Voy a intentar llevarlo Hasta adelante Salir No Esto no Despejar a las bandas Pasarse en cortos Y mantener la posesión Ya que Colgaron No es el área Nada Centros colgados Se pudo mantener Vale Aceptar Le damos al play A ver si así Conseguimos algo más Aunque hay que decir Que ahora La banda derecha Está un poquito más tocada Es más difícil Bueno Jorge Lesionado Nosotros vamos a hacer Más cambios Y ahora sí Estuani Sergio García Vamos a cambiar Estuani Y vamos a poner A Reicedo Vale Después tenemos A Paco Montañez Vamos a poner A Manu Lanzarote Vale Vemos a Abraham Que no lo puedo cambiar Pero Javier Fuentes Sí Por Víctor Álvarez Y todos los demás ¿De dónde quedar? ¿No? Porque Abraham Ah sí Por Alex Fernández Es verdad Alex Fernández Ahí estamos Confirmamos Cambio Tenemos varios Hemos hecho Buenos cambios Ahora Y bueno Para la última parte Pensar que Jugará el equipo B En el próximo partido Y bueno Y vamos a tener que hacer Forma y táctica Pero bastante Bueno Vamos a darle al play Vamos a disfrutar ya Porque no hay Ni cambio ni nada A menos que haya aquí Algún comentario Para hacer Algo en especial Pero bueno No me Digamos que a lo mejor Me he equivocado En lo que he dicho Al final de la primera parte Yo creo que sí Que va por ahí Cuidado Sevilla Sevilla para Caicedo Caicedo que se gira Vamos a ver Oh Entra por detrás Cuidado para Sevilla Sevilla que abre Para Toledo Toledo que chuta Corner Oye Cuidado con el chavalín Vamos a ver Víctor Álvarez Para Lanzarote Lanzarote Álex Fernández Álex Fernández Para Sevilla Sevilla aguantando el balón Red Ya sabemos que Roda Es un gran equipo Ahora no me acuerdo De donde es el Roda Ahora Se me acaba de No me acordaba No me acordaba Vemos que por medias Bueno aquí Javi López Que lo ha hecho Un poquito mal Pero bueno Más o menos bien No hay mucho que decir Aparte de que No ganar estos partidos Es algo inaceptable Asertivo Por suerte Era solo un amistoso Tenéis que jugar Mucho mejor Los partidos decisivos Análisis Pospartido Y bueno 3-0 Hay 3-2 Que diga Ha sido una lástima Antes del partido Pensaba en un empate Y a decir verdad Me sorprende que Roda Haya ganado Bueno Son cosas que pasan Vamos a mirar un momento El Roda es de Y era Júpiter League Que no sé Cual es la Júpiter League Júpiter League El Achilles El Doven El Bormaren El Jokers El John PSV Ah o sea Que no es el equipo titular No es la división De Holanda La de Holanda La primera es A ver si lo vemos A ver si Perfil de Manager Jan Jensen Selecciones Selecciones No Tácticas Clubes Ampleados Fichajes Historia No Competiciones Competiciones No No era esto Pista general Perfil Debe haber De General A lo mejor en general No Me falta mucho Competiciones Ah vale La Aquí Es que no la había visto Vale Es justamente Lo que sería La segunda división Para nosotros Ostras Hemos perdido Un partido Que no debíamos De haber perdido Entonces Cuidadín Cuidadín Que yo pensaba Que era el Roda Roda Y no era el Roda Roda Ostras Pero bueno Han hecho Un buen partido A nosotros Nos hace falta Como ya os he dicho Que empiecen a A entender La táctica Y todo Y eso es lo que vamos A ir Haciendo Paso a paso Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Tenemos muchas cosas que hacer Tenemos muchas lesiones Algo que no me gusta nada Y nada Como siempre Game to be free Vamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier cosa Pregunta Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Chau